lo que tomo con otro vídeo por el canal y bueno si me preguntan dónde estoy estoy en el galpón abandonado porque ustedes ya me conocen y me preguntan donde coño estás estoy hablando francés bueno hoy haremos una investigación a este galpón abandonado que nunca que pero que nunca 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 vinimos y nunca pero yo nunca vine no hay ni bosta estamos oyendo más no hay ni nadie nadie pero nadie estamos oyendo y bueno vamos a ver vamos a ver bueno vamos ah ya está el otro gay Estoy solo acá Dicen que acá murieron muchos chicos Por eso se nos dio la idea De venir Y ahora estaremos viendo el sábado Si este video llega a 7 likes 7 likes Venimos el sábado Ah una cita recabó Acá no hay nada Si vamos a ver Ah quiero decir unas palabras En la luz ahí Dale Dale Yo voy a decir algo Bueno lo que le quiero decir es que A este galpón Que estamos explorando ahora Les digo que si quieren ver un spoiler antes Pueden ir a mi canal Que les voy a dejar el link Ahí abajo Ahí abajo En la descripción Después ya se lo dejo Porque vamos a venir Tecnoche a esta casa A mi canal también Vamos a venir acá Acá hay un lavadero Ahí ya está Aquí está Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está ya sé ahora voy a ver otra parte no 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 no